Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien, porque voy a hablar de un tema muy, muy fuerte, porque pues lo que le pasó a una amiga, no voy a mencionar nombres, solamente voy a decir las cosas como pasaron. Lo que sí les debo y les puedo recomendar es que tengamos cuidado dónde vamos, con quién vamos y qué es lo que hacemos en los lugares donde pues son de diversión o son de esparcimiento, pero lo que le pasó a una amiga, yo creo que todos estamos expuestos a que nos pase a nosotros, ¿sí? Mi amiga no es de aquí del pueblo donde yo vivo, pero anduvo trabajando en varias partes y la invitaron a trabajar a un antro. Bueno, para no hacerles tan largo el cuento, cuando sale de trabajar, porque salía a las once, la interceptaron en la esquina del lugar, la levantaron, dijo que ella, dijo ella más bien, que le habían tapado la boca y le habían dicho palabras altisonantes, así como de que cállate el hocico, hija de tu puta madre, algo así, y pues ella lo que hizo que pues se cayó, ¿no? O sea, no puso resistencia. Le hicieron lo que se imaginan ustedes y la aventaron, la arrojaron a un terreno baldío. Yo me entero, pues, al día siguiente, porque me hablaba un amigo en común y me dice, oye, esa fulanita le pasó esto, 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 entonces yo voy al lugar a preguntar que a quién había salido, si con quién había salido y todo, y nadie me supo dar razón. El chiste, que ella estaba muy consternada, ya estaba muy triste, ya les había hablado a sus papás, sus papás vivían fuera de la ciudad, ya venían, venían preocupados, pues, se va a todo el ministerio público. Cuando, pues, las llevan a revisión, pues, era un médico legal y yo la acompañé, pues, ella quiso que yo me quedara ahí. Y la verdad que todo, todo le reviso, desde bubis, vulva, todo, claro, hacia, volteando hacia otro lado, ¿no? La verdad que yo me sentía mal en cuestión de ponerme en sus zapatos, ¿no? Yo era, yo estaba siendo empático con ella porque, pues, es mi amiga y todo, y la pasó muy mal. La pasó muy mal. En el ministerio público, pues, este, pues, se dieron, pues, las averiguaciones y todo, y ella quiso desistir, y la verdad que le dijeron que no, que porque eran cosas que se seguían de oficio. O sea, qué manera tan fea de hacer las cosas de... Ella recuerda, porque me platicó, dice, era una camioneta como color gris, no sé, es que era en la noche, y fue en lo oscuro, dice, y, pues, me dijeron así, 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 y, pues, yo no me resistí. Le digo, qué bueno. Yo también así como tanteando, ¿no? Le digo, qué bueno que fuiste inteligente, qué bueno que cooperaste. Aunque estamos hablando de una, de un ultraje, ¿no? Qué bueno que cooperaste, qué bueno que, que hiciste todo lo que ellos quisieron. Porque, si no, no le estuvieras contando, le digo. Pero, cuando me, fuimos al gine, bueno, con el médico legal, el médico legal me dijo que sí había frisión, pero que no había desgarre, que, o sea, que todo estaba normal, y que, o sea, le pregunté yo, ¿qué pasó? Dice, pues, es que fue cuando me empezó a platicar lo que les dije anteriormente. Le dije, pues, qué bueno, qué bueno, qué bueno que todo eso pasó y que pasó de esta manera. Y créanme que todavía mi amiga no puede salir, está, o sea, cuando ve mucha gente y eso, le dan como ataques de ansiedad, porque me imagino que ese tipo de cosas que le pase a quien sea, sea hombre, sea mujer, pues, son cosas muy fuertes y son cosas que se nos quedan tan grabadas y no se nos olviden, ¿sí? Yo creo que lo más conveniente es saber con quién vamos, qué es lo que tomamos, a qué lugar vamos, y si no nos sentimos a gusto, pues, nos venimos, pero no hay que salir solos. No hay que salir solos como mi amiga, que en su momento, pues, se le hizo fácil, porque, pues, en realidad, este, eran las once de la noche, no es tan tarde para como se duerme aquí en la ciudad, pero para que le haya pasado y que nadie haya visto donde en un lugar donde es muy frecuentado y nadie vio, todo eso despierta las sospechas o te hace que tú pienses otras cosas, pero, pues, cuando las autoridades están de por medio, pues, qué bueno que ellas están investigando porque mi amiga la pasó muy mal. Yo digo porque, pues, yo tengo alumnas, yo tengo hermanas, yo tengo amigas, yo tengo compañeras de trabajo, o sea, y la verdad que ese tipo de situaciones, yo creo que a nadie, a nadie se las deseo, y la verdad que son cosas muy, muy fuertes para digerir, para superar, para entender, porque a veces ahí es donde uno se pregunta, pero, ¿por qué a mí? O sea, si yo no soy tan mala persona, si yo le hablo bien a toda la gente, o sea, ¿por qué? Pero también hay que ver que en el mundo, el mundo está tan revuelto y no sabemos ni los gustos, ni las cosas, ni lo que piensan los demás. Entonces, yo nomás recomiendo que tengamos mucho cuidado. Estamos en una sociedad que se está volviendo muy inhumana y estamos perdiendo esa empatía con los demás y decimos, mientras no me pase a mí, que le pase a quien sea, me vale, ¿no? Y yo creo que es una postura que estamos adquiriendo y todo, todo porque, pues, estamos absorbidos o estamos encajados o estamos distraídos con tantas cosas y con tanto bombardeo de información que también es parte de las redes sociales, pero de todos modos, independientemente de las redes sociales y de lo demás, tengo que cuidar mi integridad física como ser humano, como persona que me doy un valor, como persona que soy y como persona que convive en sociedad y esa sociedad debe ser armónica. Cuídense mucho.